¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bien, vamos a platicar el tema, un tema que puede ser polémico, porque en la coyuntura electoral actual, el populismo, este asunto, ha cobrado especial importancia. Lo hemos visto a lo largo de la historia en diferentes países de Latinoamérica. Lo vemos en la actualidad del lado de Estados Unidos con un Donald Trump arrojado, ofensivo, incitando al norteamericano conservador de su país. Y lo vemos en cierta medida, al menos en el grado del discurso aquí en México, en un proceso electoral en donde los empresarios han acusado a Andrés Manuel López Obrador de ser un populista. Es un término, un tema que él rechaza. Pero por eso, para meternos al tema, para meternos al asunto, esta noche decidimos abordarlo y vamos a platicar sobre populismo y seguridad nacional. Invitamos a un especialista para despejar las interrogantes para entender qué es el populismo. Vamos a platicar más adelante con él. Y mientras tanto, nos vamos a los temas que fueron noticia durante la semana. Vamos, vamos con la información. Las desapariciones de personas y la violencia inusitada es un gran problema para México y también la tortura. Así lo hizo saber el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Dijo que vivimos en un país más complejo y que sus instituciones son mucho más grandes que sus problemas. Aseguró que la prioridad es revisar el sistema de justicia que no ha terminado de consolidarse. Y en Oaxaca, durante la primera semana de movilizaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las ventas cayeron entre 20 y 35 por ciento. Esto de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio en pequeño, la Canacope y su delegación estatal. Los daños a la economía y el comercio oaxaqueño son, al menos lo que dice la Cámara, son graves y los padecen desde hace más de 35 años, particularmente entre los meses, los tradicionales meses de movilizaciones de maestros, en mayo y junio, según este organismo. La Cámara Nacional de Comercio en Oaxaca, la Canaco, destacó la falta de sensibilidad y conciencia de los líderes magisteriales, quienes nuevamente acordonaron las zonas comerciales del primer cuadro, allá en la capital oaxaqueña y también la zona conurbada. Y en Gabinete de Seguridad ya hemos abordado este tema. En los primeros seis meses de este 2018 se incrementó 50, 50 por ciento el robo al autotransporte de mercancías en carreteras y autopistas del país con respecto al mismo periodo del año pasado. En algunas rutas como México-Puebla, Puebla-Veracruz, así como en el Estado de México, el aumento ha sido de 120 por ciento, de acuerdo a la Asociación Nacional de Transporte Privado. El objetivo de los robos son los alimentos, seguidos de electrodomésticos y materiales de construcción. La asociación destacó que el robo se ha incrementado también al interior de los centros de distribución. Además, se ha incrementado la competencia desleal e ilegal en lugares en los que se venden los productos robados a menor precio. Ana María, aquí dos temas que vienen a la mente. Uno, ¿dónde está la Policía Federal, que es la que tiene que estar vigilando los caminos, las carreteras? Y otro, te cuento un dato que nos pasaba la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Hubo un asalto a un autotransporte aquí en la ciudad y atrás venía un coche, porque generalmente esos autotransportes llevan identificadores satelitales, para que tú los puedas rastrear. Atrás, cuando lo asaltaron, venía un coche que bloqueaba la señal satelital, un bloqueador. Es decir, ya incluso se están modernizando de esa forma y las autoridades, pues obviamente están viendo cómo le hacen para atender este programa, pero están rebasados. Sí, y es la gran interrogante que tuvimos en ese programa cuando se habló sobre este tema. Ya hay tecnología que permite rastrear literalmente por satélite dónde están estos autos. Y ya están rebasados. Y dos, para poder vender tanto material, tanta comida, quiere decir que hay una red de distribución muy sofisticada en donde, pues, empresas legales, un mercado negro donde forzosamente tienen que participar empresas legales. Interesante eso que dices, porque finalmente estos embarques robados tienen que terminar en un punto de venta y muchas veces pueden ser legales. A mí lo que me termina de llamar la atención es, ¿qué pasa? ¿De dónde consiguieron esta tecnología para bloquear señales satelitales? Ese es el tipo de reto que están enfrentando las autoridades y no de forma muy acertada. Más información, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció el arranque del operativo blindaje CDMX, que tiene como objetivo abatir los índices delictivos en la capital mediante una acción interinstitucional entre la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Uno esperaría que las hubiera desde antes esas acciones interdependencias. En el operativo, que será permanente, participarán más de 1.500 efectivos y se implementará en demarcaciones colindantes con el Estado de México. No se permitirá, al menos en teoría, el ingreso a la capital de drogas, armas, vehículos y mercancía ilegal, además de que se actuará contra toda conducta delictiva en flagrancia. Bueno, al menos esos son los buenos deseos, los buenos deseos, porque realmente va a ser muy difícil que blinden la capital. En su pantalla usted puede ver precisamente los puntos específicos en donde operará este operativo. Y personal de la Comisión de Derechos Humanos, dice el gobierno capitalino, Ana María, estará presente en las acciones de los cuerpos policíacos. Y qué bueno que estén presentes, pero ¿por qué no hicieron esto hace seis años? No, hicieron honestos. No puedes blindar la capital. No puedes blindar la capital. Una ciudad como esta, que tiene una población flotante enorme que viene del Estado de México y de otras entidades. ¿Cómo la vas a blindar? No, no la puedes blindar. Todo esto tiene que ser en coordinación con los otros estados. Y ahí es donde falla la cosa. Vámonos a otra información, Víctor. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, realizó un despliegue específicamente en Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala para la prevención de delitos electorales. En Tabasco se instaló un módulo de atención ciudadana en el Palacio Municipal, con el fin de informar a la ciudadanía sobre qué son los delitos electorales, quiénes pueden cometerlos y cómo denunciarlos. Mientras tanto, en Tamaulipas y Tlaxcala también se capacitó a funcionarios y delegados federales. Y esto me parece una locura, Víctor, porque esto deberían de haberlo hecho a nivel nacional. Y en otro tema, el Observatorio Nacional Ciudadano publicó el mapa de riesgos para los nueve estados que estarán disputando gubernaturas la próxima elección del primero de julio. La Unidad de Análisis de Datos Electorales del Financiero Bloomberg se metió, analizó estas cifras de riesgos. Específicamente vamos a arrancar en Guanajuato y Puebla, dos entidades cuyos territorios están en este momento siendo disputados por bandas de huachiculeros y, ojo, el cárter Jalisco Nueva Generación. Sin duda, estos son elementos que representan graves riesgos para la seguridad pública y nacional y que complican la elección. Vamos a ver la siguiente investigación. Imágenes como estas se repiten todos los días en dos entidades que tendrán elecciones de gobernador. Puebla y Guanajuato se enfrentan a un serio problema, la violencia desatada por el cárter Jalisco Nueva Generación. Peligro que hoy se combina con el robo de hidrocarburos, el alza en feminicidios, las extorsiones y el asalto a trenes en pleno día a la vista de todos. El mapa de riesgos del Observatorio Nacional Ciudadano advierte que los dos nuevos gobernadores recibirán sus entidades con graves riesgos a la seguridad. En Puebla, cinco candidatos buscan conquistar el Ejecutivo Estatal. El combate a los huachicoleros y la lucha contra los narcotraficantes que diversifican sus negocios serán sus principales retos. Entre 2016 y 2017, los homicidios dolosos aumentaron 53.8%. El año pasado se contabilizaron más de 1.440 tomas de combustible y los feminicidios superaron los 100 casos. Esto avivado por la presencia de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, Los Rojos y los grupos de huachicoleros que controlan varias zonas a lo largo de la geografía poblana. En Guanajuato, otros cinco candidatos buscan conquistar el gobierno y también ahí la extracción ilegal de combustible, robo de trenes, extorsiones y los homicidios son factores de riesgo para la administración que llegará, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano. Los asesinatos y los delitos relacionados con el narcomenudeo muestran una tendencia a la alza. En extorsiones ocupa el primer lugar nacional, principalmente en la zona industrial de la entidad. Por si fuera poco, Guanajuato y Puebla son focos rojos a nivel electoral. Ambas entidades se encuentran entre las nueve más importantes para definir quién llega a la presidencia. En las últimas tres elecciones, juntos, han generado entre el 9 y el 13% de los votos con los que ganaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Actualmente gobernados por Acción Nacional, el Observatorio advierte que la continuidad podría imponerse en Guanajuato, pero en Puebla existe la posibilidad de la alternancia. Cualquiera que conquiste el poder no tendrá otra alternativa que enfrentar al crimen, aunque ahora solo piensen en ganar las urnas. Para el financiero Bloomberg, la unidad de análisis en datos electorales. ¿Cómo ves, Ana María? Estos datos que nos presenta la unidad de análisis de datos electorales es, bueno, obviamente en conjunción con el Observatorio Nacional Ciudadano, nos hablan de que Puebla y Guanajuato, que son dos estados que representan graneros, eran de lo más tranquilo del país. Hace seis años eran los más tranquilos del país. Y fíjate cómo se descompuso la tendencia en estos graneros electorales, porque son importantes para el PAN, y se les descompuso la tendencia. Yo diría que el punto principal, el huachicol. Es el huachicol, y además la política nacional, porque esto es crimen organizado, o sea, tiene que ver una participación activa del gobierno federal, y ya lo hemos criticado bastante, hemos criticado bastante la política del gobierno federal en los últimos seis años hacia estas organizaciones. Pero también hay que decirlo, los gobernadores tienen su responsabilidad, porque finalmente a los que se les ha descompuesto, y ellos siempre terminan diciendo, a los gobernadores de la federación. No, 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 sí. Aquí hay responsabilidad en conjunto. Oye, Víctor, vámonos a un corte comercial, pero cuando regresemos, vamos a hablar del populismo. Afecta la gobernabilidad de un país. Regresamos para hablar de esto con nuestro invitado. No se vayan. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Saenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes, mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Para ahondar el tema de populismo, le damos la bienvenida a Felipe Noguera, él es consultor político. Bienvenidos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto estar aquí. Oye, este tema de populismo, como tú sabes muy bien, pues ha tomado mucha vigencia y nos quedamos con la duda hasta de si es en verdad, Andrés Manuel López Obrador, un populista o no. Entonces, te agradecemos que nos acompañes hoy, porque yo sé que has estudiado el populismo en Latinoamérica en los últimos 30 años. Entonces, tal vez nos puedas ayudar a entender, uno, qué es un populista y dos, cuál es el impacto en la gobernabilidad de un país. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Por qué no empezamos hablando de lo que se ha calificado como probablemente el presidente más populista que ha tenido México, que es el presidente Luis Echeverría Álvarez? ¿Y por qué se le consideró populista en su momento? Él fue presidente de México, gobernó de 1970 a 1976, su gobierno surgió de dos circunstancias desfavorables, ya que la economía no iba por buen camino y el gobierno ya era visto como un ente autoritario que se requería su democratización. De modo que con estos reclamos, el gobierno de Echeverría parece que reaccionó con la idea de que si se remediaba los problemas económicos de los ciudadanos, a esto no les importaría seguir bajo un régimen autoritario. Esa era la idea. Así, Echeverría optó por reanimar la economía, efectuando un mayor gasto del gobierno, una idea que aún persiste entre los populistas del siglo XXI, los cuales consideran el gasto gubernamental como motor de desarrollo. Esto hizo que la economía mexicana entrara en un boom que se confundió con progreso, pero que desembocó en una crisis económica que dañó principalmente a los sectores de bajo ingresos. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez aumentó la deuda externa y el gasto público. La inflación anual era de casi 100% y seguía aumentando. La deuda externa era de más de 80 mil millones de dólares, de la cual 70% fue contratada por el gobierno. Entonces ahí tenemos varias características de lo que se ha llamado un populista. Yo no estoy diciendo que esto va a ser Andrés Manuel. Claro, eso hay que precisarlo. Antes de hablar con Felipe, ¿por qué decidimos abordar el tema de Luis Echeverría? Bueno, porque ha estado en el tema, en la discusión pública en las últimas semanas. Hay una fuerte discusión sobre si Andrés Manuel esboza políticas como las de Echeverría o no. Por eso traemos un experto para que lo dilucide, para que desmenuce las diferencias entre uno y otro y nos lo explique. Felipe. Bueno, yo veo esta descripción histórica, digamos, y cambiando un par de palabras podríamos estar hablando de otros países, de otros momentos. Donald Trump. No, Donald Trump. Estamos hablando de Donald Trump. Estamos hablando del peronismo en Argentina, de Chávez en Venezuela. O sea, yo creo que cuando preguntamos acerca del populismo, una de las cosas que yo he observado es que el populismo no son los populistas. El populismo es un estado de las cosas donde la gente está descontenta porque el sistema no les está funcionando. El sistema, sistema institucional, sistema republicano, digamos, de pesos y contrapesos, instituciones, resguardo de las libertades, etcétera. Ellos sienten que no les están solucionando sus problemas. El sistema pierde de alguna manera legitimidad y luego hay un disparador, una crisis. Muchas veces hoy en América Latina es la corrupción. La gente dice, este sistema no funciona y además son corruptos. Entonces, la gente se enoja. Se enoja y expresa su enojo buscando un cambio. Pero, ¿por qué están clasificando a algunos grupos Andrés Manuel como populista? Bueno, dentro de esta situación, lo que la gente está buscando es un cambio. Ok. Entonces, hay un cambio fácil, digamos. El cambio fácil es el de Echeverría, es el del gasto público, el de decir, ah, si la gente no tiene empleo, yo le voy a dar empleo. Si la economía no anda, vamos a inflar la economía. Y son soluciones que sabemos que funcionan en el corto plazo, pero después traen crisis. Pero Macron es populista. Los franceses cuando votaron, votaron por un cambio. Pero Macron, nadie va a decir que es populista. Bueno, pero pongo ahí un detalle. Obama se definía a sí mismo como un populista. Bueno, una de las cosas de la palabra populista es que en Estados Unidos, en particular nace en 1870 el término, y se usa de una manera un poquito distinta. Pero lo que vemos en América Latina es que ante esa, y en Europa también, por cierto, ante esta falencia o esta falla del sistema de resolver los problemas de la gente, hay que buscar formas nuevas. Macron está buscando una forma nueva. Macri en Argentina también está buscando una forma nueva. Lo que nos dice la historia es que una vez que uno entra en esta vorágine populista de alto gasto público, de tratar de resolver todo desde el Estado, etc., es muy difícil salir. En Argentina, por ejemplo, llevamos ya casi tres años con el gobierno de Macri y no han podido bajar el gasto público porque se deja instalada una especie de máquina. Ecuador, con un cambio de gobierno, está tratando de salir. En Perú, que el gobierno de Ollanta Humala era medio populista, digamos, PPK quiso hacer cambios y el sistema de alguna manera se lo comió. Y ahora ya no es presidente y, digamos, lo quitaron de la presidencia. Entonces, acá tenemos un tema sistémico donde ante algo que no funciona, yo tengo dos opciones. La de Macron, que es decir, voy a innovar, voy a probar algo nuevo. Y la de los populistas, que es decir, vamos a decir que con el gasto público, que con el control de precios, que con la tasa de cambio, etc. Gasto público. A ver, Andrés Manuel ha dicho que vamos a hacer independencia alimentaria. El Estado va a tener más control o más presencia en la economía. Por lo menos eso es lo que le hemos entendido. Ha cuestionado no solamente el sistema actual, pero cuestiona las instituciones. Parecía que los populistas cuestionan las instituciones. Como los populistas nacen de una debilidad institucional, entonces a ellos les gusta que las instituciones sigan siendo débiles. Y si vemos el derrotero de alguna manera de Chávez o de los Kirchner o de Correa, etc., cuando están en el gobierno, cuando llegan al gobierno, siguen acumulando poder. O sea, no es como un gobierno típico que alguien llega al gobierno y tiene su capital político y después lo va gastando, sino que siguen tratando de ocupar más poder. ¿Y eso cómo lo hacen? Debilitando instituciones, debilitando la justicia, debilitando las Fuerzas Armadas, debilitando la libertad de prensa. No digo que eso vaya a ocurrir acá, pero es lo que ha ocurrido en muchos otros países. A ver, Felipe, es que aquí el tema, la razón que queríamos conversar contigo es que qué sucede en donde tienes gobiernos populistas en términos de gobernabilidad. Porque uno podría argumentar, es mejor que sea electo un gobierno populista a que tengas una guerra civil. Porque a final de cuentas lo que hace el populista es responder a un descontento masivo de la sociedad. Y la forma en que ese descontento se empieza a responder es que tienes a un personaje que de una forma u otra trata de acercarse con este descontento. Y en mecanismos que deberían de ser democráticos, pues por lo menos lo resuelves en una democracia, tratando de tener más programas sociales, en una forma inmediata. Pero vamos a un país más pequeño, pero que tuvo una guerra civil y tiene un gobierno populista en este momento, que es El Salvador. En El Salvador hoy, cuando vemos las medidas del gobierno que son ineficaces para tratar el tema de la seguridad, hoy muere más gente por inseguridad de la que moría en la guerra civil. Entonces, digamos, hay que tener cuidado, porque a veces uno dice, bueno, la guerra civil, qué terrible. Obviamente es terrible, pero la falla de las políticas públicas, Venezuela tiene creo que la tasa de homicidios más alta de las Américas y es un país peligrosísimo. Entonces, el tema de que haya un gobierno con apoyo de la gente no significa que ese gobierno tenga la postestad de poner orden. Y ustedes recién hablaban en ciertos estados acá de los huachicoleros, por ejemplo, de estos fenómenos que surgen y que a veces son inesperados. La prédica ricos contra pobres se traslada a la prédica en contra de la propiedad privada, se traslada a la prédica de que si la gente tiene necesidades, de alguna manera las tiene que satisfacer. El candidato Petro en Colombia acaba de decir que la riqueza no es de quien la produce, sino de quien la necesita. Y lo que hemos visto en muchos de estos países, donde durante un tiempo está en el poder un gobierno, digamos, populista, es que se empieza a legitimar la delincuencia menor. Los robos, los muchachos que asaltan, que andan en motos y asaltan a la gente en la calle y la gente dice, y bueno, no hay otra posibilidad. Las protestas que tanto molestan estos días estas manifestaciones en las calles, en la Ciudad de México, una de las primeras decisiones de Néstor Kirchner cuando él fue presidente fue descriminalizarlas. Dijo, la protesta no puede ser criminal, entonces se permiten todas las protestas y Argentina hace 15 años vive con las calles de la ciudad paradas por 5 personas que están enojadas por cualquier tema. Entonces, parte del fenómeno al enfrentar distintas partes de la sociedad, en vez de que lo que deberían hacer las instituciones democráticas, que es a que la sociedad funcione junta, es que se empiezan a legitimar conductas que de otra forma serían criminales. Y entonces el grado de seguridad pública realmente baja en todos estos países. Uno podría decir, el populismo en muchos lugares, incluyendo Estados Unidos ahora con Trump, genera lo que en Estados Unidos se llama el Trump bump. O sea, la economía crece, pero uno dice, bueno, pero esto tiene patas cortas porque se están endeudando, porque bajaron los impuestos, por lo que sea. Pero en temas de inseguridad no se ha visto que este tipo de regímenes genere una mayor seguridad interna en los países. Ya sea porque busca acuerdos con distintas organizaciones del crimen organizado, de la redundancia, etcétera, como porque legitima la acción criminal, digamos, del menudeo, del arrebato en la calle, del robo en hogares, etcétera, porque la gente empieza a decir, bueno, pobre gente... Como lo veamos ahorita, el robo de trenes, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ahí hay un cambio sordo, digamos, pero muy peligroso. ¿Cuál es la ruta que sigue el populismo una vez que llega al poder? Es decir, ¿se atenúa, se modera o se fortalece y empieza a ejercer un mayor control sobre distintas áreas? Cada país es distinto, ¿no? Y uno ha aprendido que México es distinto entre distintos, digamos. Pero lo que uno ha visto en casi todos los países es que esas cosas que dice un candidato, que uno dice, bueno, la debe estar diciendo para ganar la elección, pero no va a hacer eso, sí lo hace. O sea, digamos, hay cambios que están un poquito fuera de lo que nosotros suponemos que puede suceder y que después sucede. O sea, el populismo va a crecer hasta que se le ponga algún tipo de límite o de contención. Y ahí viene una de las observaciones para mí más interesantes de ver lo que ha pasado en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en distintos países, en Brasil. El recorrido que puede llegar a ser el populismo, el debilitamiento de las instituciones, depende más de la oposición que del gobierno. Es decir, si queremos ver qué va a pasar en México en los próximos años, yo creo que es más interesante ver cómo se está pensando el resto del sistema y no solo el gobierno. ¿Quién va a ejercer la oposición? ¿Dónde van a estar los pesos y contrapesos? Y eso es algo que yo veo que no se está analizando mucho en México hoy, porque si partimos de la tesis de que el debilitamiento del sistema hace que el próximo gobierno va a ser populista, sea quien sea, gane quien gane, entonces tenemos que empezar a ver cómo va a estar el resto del sistema. ¿La oposición a los partidos políticos? ¿Va a haber un Macron o un Macri inventando algo nuevo? ¿Qué van a hacer la sociedad civil? ¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Qué van a hacer las religiones, etcétera? Para contener la autoridad. Y yo creo que se está poniendo muchísima atención en los candidatos presidenciales y quizás no suficiente en el resto del sistema. Oye, Felipe, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué interesante, ¿verdad, Víctor? Y hay muchísimas preguntas con las que nos quedamos. Yo, por ejemplo, me quedaría con la pregunta de... Escucho a López Obrador, por un lado, en los mítines. Decir una cosa, pero cuando escuchas a sus asesores más cercanos a Gerardo Esquivel, ellos plantean un gasto controlado, plantean un gobierno controlado, no plantean ni expropiaciones, ni nada de esto. Entonces, es un discurso contrastante y ahí es donde a mí me gustaría preguntarte y de manera muy rápida, haciendo un análisis con lo que has escuchado y escuchando ambas partes, quizás con lo que dice López Obrador en algunos discursos, pero también con lo que dicen sus asesores. ¿Qué sensación te quedas tú ahí? ¿Estamos hablando de un populista o estamos hablando realmente de que eso es un discurso que le achacaron, que le tildaron sus enemigos? No, yo creo que casi todos los populistas actúan de esta manera. Él está montado sobre la rabia de la gente y la rabia te genera un voto, más bien, por llamarlo de una manera emocional o irracional. La gente está enojada con lo que está pasando y lo que pasó, discusiones acerca de lo que va a pasar, si va a hacer esto y después viene el asesor y dice, no, no, va a hacer esto, otro. La gran mayoría de los votantes de alguien como López Obrador no está haciendo ese análisis, simplemente está diciendo esto que había antes no me gusta y está mal. Entonces, es la gente que es como si uno se enoja con una tienda y dice, ya no compro más en esa tienda porque estoy enojado, pero ahora me tengo que ir a 10 kilómetros a comprar y digo, al final me castigué a mí mismo, pero lo que prima es mi enojo con eso que estaba. Entonces, yo creo que el tratar de entender el proceso electoral de México hoy a través de razones es irracional porque este es un proceso de emociones. Emotivo. Oye, pues Víctor, Felipe, de veras, muchísimas gracias por acompañarnos. Y este es un tema que yo creo que lo vamos a tener que retomar más adelante de las elecciones. No, se nos acabó, se nos acabó esta emisión de Gabinete de Seguridad. Les recuerdo que vamos a estar aquí la próxima semana en punto a las ocho y media de la noche y no se pierda la retransmisión los lunes en punto de las diez de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta entonces.